Y las emociones no paraban para hacer un Sanlunes clásico en un campeonato nacional, ya que a las 4 de la tarde llegaron nada menos que las escaramuzas a las Anas de Reynosa de Tamaulipas y regionales de San Juan del Río del estado de Querétaro. Mientras que los equipos se esperaba gran enfrentamiento entre los regionales de Texcoco, equipo B, Hacienda Tamariz de Puebla y Charros del Roble del estado de Oklahoma, de la Unión Americana. En esta charreada por todo el estandarte Efraín Vázquez Ríos, siendo seguido de nuestra reina nacional Melisa Alejandra Vera Torres, mostrando este precioso vestido, también con aplicaciones hechas totalmente a mano, destacando nuestra artesanía mexicana. Y así nos vamos con la primera escaramuza, las Alas Anas de Reynosa, quienes se quedaron en el lugar número 19, es decir, fueron las que recibieron el portazo y no las dejaron clasificar a semifinales, al totalizar 295.40, es decir, .20 abajo de quienes sí clasificaron. Pero eso sí se llevaron enorme ovación por su actuación de las provenientes de Reynosa Tamaulipas. Y con esta preciosa imagen de nuestra reina y soberana de la charrería, nuestra Virgen de Guadalupe, se presentó las caramuzas regionales de San Juan del Río del estado de Querétaro. Ellas son las infantiles y por supuesto venían acompañadas de la escaramuza titular, que las vemos atrás como desfilaron perfectamente. Abrieron con sus puntas y esta escaramuza se quedó en el lugar número 28, tras acumular 292.60. La palma de llámenes de quesito. Precisa una muy hermosa. El Rosal, de la puerta, comienza y vamos. Ahora en frente, el Piracón, la sento, la senta, y levantan a la vuelta, 360 grados. Se están acomodando a distancia, y si vienen a bien, les damos ahí un fuerte y caluroso arrazo, Rancho Las Luminarias, MM Rancho Laredo, Texas y Rancho La Cristera, vendedores exclusivos de semen congelado del Gran Campeón, Colones Smoke & Chess, hijo de dos campeones millonarios, Nuches Tukash y Sugar Pop Gun, nieto del Gran Millonario Goner, semen disponible en los ranchos autorizados, informes y ventas en las páginas oficiales de los ranchos. Y nos vamos con los campeones del segundo estatal mexiquense, nada menos que los regionales de Texcoco, equipo B, bien dirigidos por Joel Romero y capitaneados por Manuel Osornio, iniciando con esta excelente punta que presenta Mario de la Rosa García. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, como obtiene 19 metros en dos tiempos, la punta más larga de toda la etapa eliminatoria del Campeonato Nacional Querétaro 2015, con la cual obtuvo 16 adicionales, teniendo dos de cada uno de los lados, pero como se llevó cuatro de infracción, se tuvo que conformar con 36 muy buenos puntos. La suerte los abandona en los piales y en las colas cumplen, pero pocón, ya que Ricardo Naveja solo logró este derribe, Joel Romero también en la segunda oportunidad, cumple con un 6 más 1. Y para cerrar tenemos a Manuel Osornio, quien se llevó la quiniela, con redonda derecha de 12 y 1 de distancia en su segunda oportunidad, y totalizó 27 buenos, con los cuales le bastó para poderse llevar la quiniela. Giovanni López Rivas aguanta los reparos del Toro, teniendo base de 14 con tres adicionales, pero como obtuvo dos de infracción por rebasar el tiempo de apretalamiento, totalizó 15 unidades. La terna en el ruedo fue consumada por los hermanos Arellano, quienes empezaron con la generación enorme de puntos, ya que Oscar se lleva 25 de lazo cabecero y Manuel 31 del pial, que remató por arriba. Yael Martínez Buendía aguanta los reparos de la yegua, teniendo base de 14 con cinco adicionales, y otra vez con malos por rebasar el tiempo límite de apretalamiento, así que se conforma con 16 unidades. Llegaban a 164, lo cual los obligaba a cuajar por lo menos cinco manganas. Así que Oscar Arellano González logra la primera oportunidad, derribando con el tirón del ahorcado, para totalizar 25 muy buenos puntos. Falló la segunda, pero en la tercera, con este lucido remate, se lleva 31 unidades y con tres de tiempo aporta 59, dejando al equipo en 223, por lo que necesitaban manganas, y llega el rey de las manganas a caballo, Manuel Alfonso Arellano González, quien en la primera oportunidad se da tranquilidad con 12 de base, ya que remata de máscara, 13 adicionales en el floreo, para llegar a 25 puntos. Aquí vemos cómo presenta perfectamente, chorrea y derriba, para acumular los primeros 25. En la segunda, con remate caro, asegura con 12 de floreo, para totalizar 28 buenos. Sabía que con la tercera y el paso de la muerte, se podían meter a cuartos de final, así que le asegura perfectamente la bigotona, para que a pesar de que tuvo dos de infracción, lograra 79 puntos, y se convirtiera en el subcampeón nacional de manganas a pie, y obviamente en el ídolo de la porra de regionales de Texcoco. Giovanni López, se ve la seguridad en el paso de la muerte, sabía que haciéndolo en la segunda, clasificaban a la siguiente etapa, ya que llevaban a 302, pero necesitaban por lo menos los 15 de la segunda vuelta. Así que la yegua lo aventaja, pero él se le acomoda, para esperarla perfectamente, y a pesar de que sacrifica los 5 de la primera oportunidad, aguanta los reparos, y se lleva nada menos que 17 puntos, y con ello totalizaron 319, para clasificar en el lugar número 12, rumbo a cuartos de final, por segundo año consecutivo, regionales de Texcoco, dentro de la fiesta grande. ¡Hospédate en Chiapas! Contamos con una oferta hotelera muy diversa, con servicios de primer nivel, capacidad para todos nuestros visitantes, y detalles únicos de cada región, especialmente preparados para ti. ¡Descubre la magia de nuestra tierra! ¡Chiapasionate! Hacienda Tamarins del Estado de Puebla, llegaron con todo para buscar su clasificación, sin embargo, la suerte no les ayudó, a pesar de que iniciaron, con la cala de Don Carlos Maurer Espinosa, quien deja a la base de 20, 14 metros en dos tiempos, para acumular 11 de punta, dos de cada uno de los lados, no obtuvo adicionales en los medios, por lo que se conforma con 36, y solo uno de infracción, por lo que anota 35 en su primera suerte. No hubo acierto en el Pial, para Armando Trejo, por lo que nos vamos a las colas, donde Juan Carlos Maurer Benítez, se luce con esta media derecha de 10, en su segunda oportunidad. Miguel Ángel Mendoza Cruz, no pudo mantenerse en los lomos, del poderoso Toro, así que, a pesar de que le pelea enormemente, se conforma con un adicional, por el tiempo ahorrado en el apretalamiento. Observen como, buscaba de todas las maneras el Toro, cansar, sabiendo de la excelente calidad, de jinete, que tiene Miguel Ángel Mendoza. La terna en el ruedo, fue consumada de 61, muy buenos puntos, ya que José Javier Franco Galarza, cuaja el cabecero de 30, y con excelente remate, Andrés Bello pone el pie al de ruedo de 31. El propio Andrés, abre las hostilidades en las de a pie, con otra de 31 puntos, sin embargo, hasta ahí llegó su suerte, no obtuvo más manganas, al igual que José Javier Franco Galarza, quien presenta la primera de 24, y con dos de tiempo, 26 unidades. Cerraron con el paso de la muerte, de José Juan Cruz Sánchez, calificado de 20, pero con 7 de infracción, por lo que terminan con 221, del lugar número 68. ¡Adiós! 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 Y desde el estado de Oklahoma, de la Unión Americana, tenemos a los Charros del Roble, quienes capitaneados por Adrián Miramontes Mota, destacaron gracias a Cristian Atayde Corral, con esta media derecha de 10 y 1 de distancia, para 11 puntos, jalando perfectamente al toro, empatándole la quiniela a Manuel Osornio con 27 unidades. Mientras que en las manganas, Juan Ramón Martínez López presenta la segunda de 15 unidades, y en el paso de la muerte, el capitán del equipo busca realizarlo en todo momento, lo logra en el tercer cuarto, con lo cual se lleva 21 unidades, cierran con 138 del lugar, 121. ...y ahí lo vemos, brincando del caballo manso, a la llena de la secuencia, no les conviene, ahí está, vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!